Música Solo a Dalio y Alberto, yo tengo de las nuevas que salieron Vale, gracias ¿Preparados? Sí, vamos por el callejón que por ahí es donde más amigos hay, digo yo Yo también vine a evangelizar, ay Dios le bendiga Amén Amén No ves tú que andamos en grupo de tres Además a mí el líder no me autorizó que tú puedes venir a evangelizar Pero eso no importa, eso lleva la palabra de Dios que vamos Tengo un segundo, si, mira acá Esther, tú más que nadie sabes que tú no puedes salir con nosotros Esta es la segunda vez que a ti te ven arrasada con un tipo impidible Lamentablemente, eso está dañando tu testimonio Pero como así yo Yo nada, por favor Esther Déjalos hacer este trabajo, ¿ok? ¿Te parece bien? Música Bien, bueno muchachos, tienen que prepararse La próxima semana tenemos una trivia bíblica Pero esta vez la vamos a hacer por un misto Es decir, vamos a mezclar en una con chicos Eso para la próxima semana ¿Vas a participar en la trivia? Bueno, sobreprende Es decir, ese mismo día no siento de Fulín Natán, profeta, ¿no? Eduardo Montaluz Es el mismo día, pero tranquilo Que no chocan los horarios Así que llévan Yo voy por Carlos Prima Él es muy buen adorador A ver, ¿quién va a participar en la trivia? ¿Qué pasó usted? Discúlpeme, ya no voy a participar ¿Pero y eso por qué? No va a faltar personas entonces Quizás en otra ocasión, discúlpeme, Lidia Entonces me falta uno Quiero que le explique que el otro día Ella cree que la vamos a sentar y sigue con la diversión Está bien equivocada Y vienen todos los martes con la misma parda Aparte, que canta malísimo Lo que hay que decirle con toque pandero Porque cantar no es lo de ella Tenemos que hablar ¿Pero hablar el qué? Después de toda esa vergüenza que tú me hiciste pasar Es precisamente lo que quiero explicarte ¿Cómo lo haces? ¿Explicarme el qué? No se supone que todo iba bien O estábamos orando de parte A ver, explícame que yo no lo entiendo Amor, esto no es como tú crees Te vas a burlar de mí ahora Déjame en paz Que se me hace tarde para ir a la universidad Luis, por favor, eso no Esto no, no es como tú crees No es como te han dicho Luis, por favor, Luis Dios la bendiga Dios la bendiga, dije Amén, Sielva Ay, mi amigo ¿Cómo se va a cortar el serio? ¿Qué beneficia a la mesa? Ayer le vi que el líder la molestó Hoy quizás la ponen indisciplina Allá, gente, Valdez se sabe feo Pero además, ella es mi novia ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Tu novia? Hay que ver qué más ojo está él Hablando del rey de Roma Ey, ya cállese Señores, he parado aquí el perro Porque como líderes Tengo que hacerle la explicación De unos rumores que han estado circulando Entre ustedes acerca de ella Y yo tuve la oportunidad de hablar con ella Y ella me explicó lo que estaba sucediendo Y también fue verónico en la familia Cosas que ninguno de ustedes se atrevió a esperar Que ella le explicase la situación Como ella estaba pasando ¿Qué sucedió? Bueno, sí es verdad que últimamente han estado hablando mal sobre ti Pero tú no puedes pasar por estos rumores que se han dicho de ti Lo que pasa es que nadie me ha dejado explicarle Que sí, estuve abrazada con un hombre un par de veces Y sí me invito a comer un helado Y comprendo que no es cristiano Pero algo que deben de reconocer Que ese hombre del cual todos dicen Es mi padre Lo cual yo no sabía de su existencia Hasta el día de hoy Para mi madre ha sido un problema Y para mi familia ha sido un caos Pero tú debiste decírmelo Pero dime Ya es muy tarde y dejarás de venir a la iglesia No, 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 al contrario Al contrario Mire, ver como líder ahora Es ponerme en contacto con tu familia Y resolver la situación y orar Como una iglesia unida Porque tú dolor sin dolor Ya verás que te ayudaremos Y todo va a estar Bien Así que vamos, vamos Entiende la razón Que no trae juicio contra nadie Amén Porque dice la Biblia No busquéis para que no se busquen Entonces entiendo Que Esther merece una disculpa Que se le pida perdón ¿Verdad? Amén Ok, que esto no vuelva a suceder De tu mano silla Bien, vamos a empezar con esto La trivia Muy bien, voy a empezar con la primera pregunta Al grupo A Personaje que cortó el pelo de Sansón Para que su fuerza sea parte de él A Un hombre B Esther C Dalila Corre un reloj para el grupo A La respuesta es la A Un hombre Un hombre Vamos a buscar aquí Ajá Eso es correcto Claro que sí Eso se encuentra en jueces Capítulo 16 Verso 19 Bien, ahora el grupo B Aquí va su pregunta Idiomas en que fue escrito el título Jesús Nazareno El Rey de los Judíos Colocado sobre la cruz de Cristo A A Hebreo Griego Y Arameo B Griego Latín Y Arameo C Hebreo Latín Y Griego Corre el tiempo para el grupo La respuesta es la C La respuesta es la C Hebreo Latín Y Griego Vamos a ver Eso es Correlo Chicos Gracias a Juan Capítulo 19 Verso 9 y 20 Muy bien Muy bien Bien chicos Hemos llegado al final De esta trivia Luego Los grupos están en empate Así que para desempatar Vamos a tener que pedirles Que pasen la suplente Ya que estamos 20 a 20 La primera tenemos a Leidy Que va a representar El grupo A Y tenemos entonces aquí A Esther Que va a representar El grupo B Pasa en calante Chicas Pónganse frente A frente Si vamos a probar esto Venga Pasa aquí Dios namos Que es A Bien La pregunta final Que Amas deberá contestar Para hacer ganar a su grupo O seguir compitiendo Vamos a ver Es la siguiente Cantidad de peces Que atrapó la red En la última pesca Que Jesús participó Con sus discípulos A 153 peces B Más de 3 mil peces C 450 peces Chicas Piense Y vamos a ver La respuesta es La respuesta es Más de 3 mil peces Bueno ya vimos la respuesta De ley Y vamos a escuchar La respuesta de Esther Para ver Cuándo Ganó La respuesta es La 153 peces Ahora si fue Una respuesta Bueno ya es porque Ella respondió Vamos a ver La respuesta correcta Está en San Juan Capítulo 21 Verso 11 Y es La A Mi amor perdóname No sé lo que me pasó Me dejé llevar de mis amigos Si puedo perdonarte Pero no en estos momentos Por como has manejado La situación Está bien Tómate el tiempo Que tú creas Pero piénsalo por favor Después de todo esto No puedo ser la misma Sin que me perdones Creo que también Debo pedir perdón Por llevarme del chisme Y tratarte Como siempre Por parte de la iglesia Acérquese Y dejen de decir cosas Y dejen de decir cosas No me rendiré Eres mi gozo inefable Yo caminaré por ti Yo nací para adorarte Con mi fuerza no resistía Dios me enseñó a andar en la vía Sus palabras me predicaban Y yo quería solo vivir mi vida Creando en mi ignorancia Sabiendo que me perdería Si me di bien las consecuencias Sabiendo que me entregó su vida Yo nací para que me extranjera Y yo nací para adorarte Desde el octobre Y yo nací para las consecuencias